Mi nombre es Fidel Plata, soy médico, ginecólogo y sexólogo. Uno de los problemas frecuentes que llega a mi consulta son esas mujeres que tienen bajo deseo sexual. Cuando esto sucede, tenemos que evaluar si el problema es de bajo deseo sexual, si el problema es de falta de excitación o es de falta de los orcambios. Entonces, recordemos que la zona de deseo está en el cerebro, no en los genitales. Por eso tenemos que buscar dónde está el problema, si es un problema realmente de tipo psicológico o es un problema orgánico, biológico. Por eso aquí tenemos que averiguar si de pronto son traumas que la persona tiene, antecedentes de parejas que realmente no han estado acorde con la situación. De pronto pacientes que han sido abusadas, pacientes que han sido maltratadas o violentadas. Tenemos que evaluar dónde está el problema. En la parte física, biológica, tenemos que evaluar cómo está su sistema hormonal o si hay algún tipo de problema físico. Por eso tenemos que hacer una evaluación de los genitales, hacer ecografías para ver cómo está el útero, los ovarios, revisar cómo están sus genitales y mirar si existe algún problema. Bueno, recordemos inclusive que el sexo, así como el amor, no debe doler. Si la mujer le duele, pues obviamente el cerebro va a captar que eso no es bueno. Por eso, si tú que me estás viendo tienes un problema en este momento debajo de eso sexual o poca líbido sexual, puedes ir a mi consulta, 301-272-3372. Tenemos que hacer inicialmente una evaluación biológica, física para ver cómo estás. Y si el problema es de tipo psicológico, tenemos que remitirte donde un psicólogo, sexólogo, para hacer un tratamiento complementario. Recuerda, tú decides por tu felicidad.